Manuela Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor Manuela Como espira en primavera, como luna llena eres mi amor Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La ventura de sus besos, ese amor inmenso que me da la nueva Ay, mi Dios, perdí el tren ¿Está Manuela? ¿Manuela? Sí, Manuela, Manuela está enferma y se fue de casa ¿Qué le has hecho a Manuela para que se fuera? ¡Fuera, suéltame, imbécil! Che, ¿qué pasa, viejo? Parece que estás venido con guardaespaldas Estudias estupideces ¿Estás seguro que si le llega a posar algo a Manuela? ¡Te mato, eh! ¡Rudy, por favor! Estoy seguro que Manuela está en el campo, en la casa de la madre Eh, yo también pienso lo mismo, señor ¿Y? Nada Lorenzo, me muero de hambre ¿Me sirve hacer el desayuno? ¿Cómo no? ¿Usted también, señor? Sí, recoge el sobre todo y el equipaje que tengo en el auto Bien, señor Debe estar en el campo, claro Bueno, si está en el campo, estuve averiguando los horarios de trenes Y el único que puede tomar es el de medianoche, así que estará por llegar ¿Y por qué no llamas por teléfono? Bueno, démosle un tiempo razonable De todas maneras, perdón Si llegó a la casa de la madre, ¿para qué nos vamos a preocupar? ¿Ya está ahí? No sé, pero en el estado en que estaba Manuela ¿Te parece que puede haber viajado hasta allá? No sé, Teresa No sé ni qué pensar No sé, no sé El señor va a llamar al campo ¡Al fin, Lorenzo! Yo no entiendo cómo no se les ocurrió antes, realmente No, sí, sí, mi presencia Chela le dijo a la señorita Bernarda Chela, Chela, Chela No piense mal Chela, sí, Chela Yo voy a hablar con Rudy Para que le cuente todo lo que pasa a la madre de Manuela No, escúchame, Luisa Creo que está mal Porque a la señora Mercedes no le gusta mucho su ser Pero, Lorenzo ¿Qué tiene que ver eso en este momento? ¿Eh? ¿Sabes lo que pienso, Lorenzo? ¿Sabes lo que pienso? Que en esta casa son todos unos egoístas Y que a nadie le importa el sentimiento de los demás Eso pienso Así que le importa No puede ser Nunca pensé que una muchacha de campo Fuera tan... Viva, tan aguda, ¿no? Discúlpeme, señorita Pero dígame la verdad Si usted tuviera una hija Y nadie le avisara que está enferma ¿Cómo se sentiría? Soy Fernando Salinas Ah ¿Cómo está? Señora Manuela está con ustedes ¿Manuela? ¿Y por qué iba a estar acá? Es que... ¿Se pelearon? No, no No, nada de eso ¿Y entonces cómo usted no sabe dónde está su mujer? Lo que pasa es que Manuela No ha estado bien últimamente Y pensé que... Perdóneme, pero... Yo no puedo decirle nada Hace mucho tiempo que Manuela ya no me cuenta sus cosas Así que lo lamento, pero no puedo ayudarlo en nada Está bien, disculpe No, no, no Quédese tranquila que... Yo le aviso Gracias ¿Y qué te dijo? Dice que... Que ella no sabe nada Lo que pasa es que... No sé si es verdad ¿Y ahora qué piensas hacer? Ahora estoy decidido a ir a buscarla ¿Quién sabe dónde estará ahora? Ojalá se pierda para siempre No lo creo La están buscando por todas partes Tanta gente desaparece en esta ciudad Algunos se caen del tren O los pisa un auto O se suicidan ¿Qué estás pensando, Isabel? Que tendríamos que habernos deshecho antes de esa mujer No es tan sencillo como crees, ¿no? Ya lo ves Cuando todo parecía resuelto Se nos fue de las manos ¿Tú te imaginas lo que puede suceder? Cuando yo regrese con la cara compuesta Y haya dos señoras salinas en esta casa Recemos Para que nunca regrese Hace falta algo más efectivo que rezar ¿Pero cómo dices? Que trató de suicidarse, Rudy ¿Cómo que trató de suicidarse? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué disparate estás diciendo? ¿Quién te dijo eso? Me dijo el médico ¿Pero por qué? Manuela no se iba a suicidar Porque se puso el vestido de la otra No, no Dicen que es como si tuviera una depresión O una enfermedad Algo así Y después ¿Se escapó? Le hicieron un lavaje de estómago Y decidieron ahí internarla En una clínica especial ¿Qué? ¿A una clínica de locos? Creo que sí Pero cuando vino la ambulancia Ella ya se había escapado, Rudy ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que tan deprimida no estaba? No, si no, no hubiera atinado escaparse Un depresivo se deja morir Pero Rudy, si el doctor Pero el doctor ¿Qué? ¿El doctor ese no sabe nada? Luisa, por favor Ay, Rudy Ahora resulta que saben más que los médicos Por favor Mira, Mariana Yo lo único que sé Que en esa casa son capaces de cualquier cosa Hasta de internarla Con tal de hacer lo que les conviene Rudy, no digas pavada ¿En qué le puede convenir a Fernando Que a Manuela la crean loca? Yo no sé nada de eso Pero Bueno Antes de que De que Manuela Tomara esas gotas Estaba un poco rara ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué? Que ya no me necesitaba Y que me podía volver al campo si quería Eso me dijo ¿Qué? ¿Pero eso te dijo? ¡Te lo juro, te lo juro! ¿Dónde está Luisa? Luisa Salió Fue a pagar algo, creo, ¿sí? Lorenzo Señorita Ya que usted tiene tan buena relación Con Luisa Yo le pediría Que la aconsejara Como corresponde ¿Yo? Sí, Lorenzo Usted Eh ¿Y quién le dice Que me va a escuchar? Oh, sí Lo va a escuchar La gente de campo Es muy respetuosa Con las personas mayores Sobre todo cuando peinan canas ¿Y? ¿Sobre qué se supone que Este anciano Deba aconsejar a esa niña? Haciéndole comprender Que las cosas que ocurren En esta casa Son privadas Y que no tiene que ir A contarlas a otro lado Está bien Se lo voy a decir Señorita Bernardo Además Haga que piense Que ahora que no está La señora Manuela Su situación En esta casa Es muy inestable Deje Yo voy a abrir Mientras tanto Usted Convénzala De que no se meta En lo que no le importa Pero entonces ¿Es verdad Lo que usted me contó Por teléfono? Así es Señor Emilio La palomita Abandonó el nido ¿De dónde fue? No sabría decirle Pero Sería interesante Que alguien La encontrara ¿No cree? ¿Quién? Alguien Que se atreviera A apartarla Definitivamente Del camino De Isabel ¿No va a subir A verla? Seguramente Isabel Lo está esperando Mire tía Yo la llamo Porque En realidad Quería preguntarle algo Te escucho ¿Usted no sabe nada De Manuela? ¿De Manuela? No Pero justamente hoy Llamó Fernando Preguntando por ella Pensando que estaría Acá en casa ¿Qué pasa Rubén? No sé Él también vino A preguntarme a mí Por eso Bueno Supongo que Seguramente Manuela se peleó Con él Y ella ¿Y ella qué? Se fue a la casa De una amiga ¿Hablaste a lo de Adelaida? Sí, sí, sí Ya hablé Pero no contesta nadie Bueno tía No se preocupe Si llega a haber Alguna novedad Nos hablamos Muy bien Le mando un beso Yo también mi amor Qué raro Nunca llaman Y hoy han hablado Los dos ¿Qué puede haber pasado? No lo sé Ya la desconozco Manuela Desde que se casó Con ese hombre No sé Ni por qué Se puede haber ido Ni a dónde No sé Sí, está bien De todos modos Es raro ¿No crees? Es que yo Quisiera ayudarla Pero no me deja No puedo No puedo No sé Desde que se casó Parece no necesitarme más ¿Alguna novedad? No No, ninguna novedad No, evidentemente Mi tía Mercedes No sabe nada Ah, qué raro Rudy Sin que te ofendase Pero ¿No será que Manuela Está de verdad Algo desequilibrada? Ay, Elisa Por favor No sé por qué Se te ocurre eso Manuela era La joven más sana Que Que yo conocí en mi vida ¿No es cierto, Mariana? Sí Sí, la verdad Que es cierto Sí Claro Era Cuando retosaba En el campo Con ustedes Pero después Tuvo que ocupar Un lugar Para el que no estaba Preparada Quién sabe Las exigencias Que sufre En ese caserón Ay, Elisa Dices caserón Como quien dice Castillo de Drácula Lo viste Es un palacio Un palacio De cuentos de hadas Es maravilloso Bueno, perdón Pero yo no viviría En ese palacio Por nada del mundo No sabes Lo que dices Vivir en Casa Salinas Es el sueño De cualquier mujer Sin embargo Parece que Para Manuela El sueño Se convirtió En pesadilla No, estás equivocada Y Rudy Tampoco piensa eso ¿No es cierto, Rudy? Rudy Se fue Tú siempre has dicho Que quieres ayudarme ¿No es cierto? Sabe que sí ¿Y entonces ¿Por qué pones Dificultades ahora? Cuando lo que te estoy pidiendo Es para mí De vida o muerte Yo no estoy poniendo Dificultades, Isabel Pero supongo Que el médico No va a abrir Ningún juicio Respecto a la operación Sin verte primero a ti Me verá Cuando sea el momento Está bien Iré a ver al doctor Santillán Y le preguntaré lo que sea Quiero saber todo ¿Cuánto va a durar la internación? ¿Cómo voy a quedar? ¿Cuánto cobra por una operación Como la que yo necesito? Todo Estoy ansiosa por empezar Una nueva vida, Emilio Y a mí me gustaría saber ¿Qué lugar voy a ocupar yo En esa nueva vida De la nueva Isabel? El tiempo lo dirá Pero te aseguro Que tu colaboración Será Recompensada Bien, bien, gracias ¿Cómo está usted, Bernarda? Bien, señor Wilson Gracias ¿Fernando está? No No, el señor Fernando No está La señora Manuela tampoco Ajá Y La señora Manuela ¿Se sabe dónde está? No sabría decirle, señor Bernarda Le pido, por favor Dígame la verdad ¿Está pasando algo grave? ¿Grave? No, señor Wilson Aquí no pasa nada Fuera de lo común No, señor Wilson No, señor Wilson No, señor ¡Gracias! Sí, esta es la foto adecuada. ¡Gracias! Quiero saber dónde está Manuela. Por favor, les digo la verdad, les juro. No tengo la menor idea, no lo sé. Bueno, Teresa, lo que pasa es que dicen que Manuela desapareció. Bueno, decir desapareció me parece un poco exagerado, ¿no? Pero ¿saben dónde está? ¿Sí o no? Por Dios, Mariana, cálmate. Si nos ponemos todos nerviosos, no sé, no lo sé. Tienes razón. Calmémonos. Pero también, Teresa, no juegues al gato y al ratón. Fernando dijo que Manuela desapareció. Así que nos gustaría saber que lo que pasa es que su prima es lógico que esté preocupada. Pero por supuesto que es lógico, pero no lo sé, no les estoy ocultando nada. Sin embargo, Manuela estuvo muy enferma. Hasta se sospecha que hizo un intento de suicidio y ustedes lo ocultaron. ¿Nosotros a quién? No sé, la madre de Manuela no sabe nada de la hija. Bueno, a ver, para que se queden tranquilos, a este preciso instante, Fernando está en el campo en la casa de la madre de Manuela, ¿eh? ¿Otra cosa no sabemos? Bueno, a ver. Qué maleducada soy, ¿no? Siéntense, ¿por qué no toman algo? Nos tranquilizamos todos, un whisky, un cafecito, un cubito. Está bien, está bien, no. Señor, ¿me puede llevar a la estancia de los Bereza? Sí, señora. Pase, por favor. Aquí tiene la dirección y el teléfono del doctor Santillán. Muy bien. Hoy mismo voy a comunicarme para pedir la entrevista. Aquí está la foto que el doctor necesitará cuando la opere, Isabel. Pero esta que está aquí, Manuela. ¿Y qué diferencia hay? Es que me extraña, Bernarda. Usted tiene una enorme cantidad de fotos de Isabel y no entiendo por qué me está dando una foto de Manuela. Tiene razón. Lo que pasa es que no encontré ninguna foto donde Isabel sonriera con tanta felicidad. Es el auto de Fernando. ¿Qué dice, señora? Vámonos, vámonos al pueblo. No, no. No, no. No, no. No, Manuela sería incapaz de suicidarse, de cometer un intento de suicidio. Usted no la conoce. No, no, no. Es totalmente ridículo lo que dice. Señora, si usted hablara con el médico, se daría cuenta... No importa, el médico, soy la madre, la conozco muy bien. Creo que usted no me entiende. Usted, que es el marido, ¿cómo puede creer semejante cosa de Manuela? Es que yo hace un tiempo jamás hubiera pensado esto de Manuela. Pero hoy en día, Manuela, cambió mucho. Usted la cambió. Con ese maldito viaje a Italia. Señora, creo que usted... Usted cuando la engañó... ...se aprovechó de su inocencia. No le dijo que era casado. Y después vino aquí, como con un capricho de millonario... ...a tratar de desbaratar la boda de ella con Rubén. No fue capricho de millonario. Yo amaba a Manuela. Y todavía sigo amándola. Sin embargo, ella se fue de su casa. Ayúdame, virgencita. Tú sabes que yo no estoy loca. No, tranquila, tranquila. ¡Padre! Manuela, tranquila, ¿qué pasa? Ayúdame. Ayúdame, por favor. Siéntate, siéntate. Cálmate, cálmate. ¿Qué pasa, Manuela? Dime. No, no, ninguna. No, ninguna. Está bien, está bien, querido. Cuando decidas algo, por favor, manténme al tanto, ¿eh? Está bien, un beso grande. Bueno, bueno. Chao. Disculpe, señora Teresa. ¿Hay alguna novedad de la señora Manuela? No, acabo de cortar con Fernando... ...que está en el campo, en la casa de la madre de Manuela... ...y no, no sabe nada, no, no estuvo por ahí. ¿Cómo? ¿Entonces tampoco fue para allá? No, no. Yo estaba tan segura. Oh, Dios mío. ¿Quién sabe dónde podrá estar? No, no sé, no sé, no sé. Espero que no haya ocurrido nada grave. ¿Usted, usted piensa en un accidente? Sí, en el estado en que estaba Manuel... ...puede haber ocurrido cualquier cosa. Oh, no. Ay, Dios, Dios, Dios. Fernando, no, no podría soportar dos... No, no. No, por favor, no... ...no piense eso, ¿no? Eso no... ...no puede ocurrir. Sería terrible. Terrible. ¿Quieres tomar otro té? El último. Y salgo para Buenos Aires. Gracias. Yo... ...yo sospeché que algo pasaba cuando llamaste, pero... ...después hablé con Bernarda y me dijo que estaba todo bien. No entiendo por qué. No entiendo por qué lo oculta, ¿no? Pero sería para ella como que un intento de suicidio fuera algo... ...vergonzoso, algo prohibido, no sé. Fernando. Yo sé que este es un tema... ...muy doloroso para ti, muy delicado, pero... ...tú verdaderamente crees que Manuela intentó suicidarse. Me cuesta creerlo, Art, pero... ...las evidencias son obvias, ¿no? Tomó lo suficiente... ...como para eliminarse. Pero no puede haber sido un error. Quizás se levantó dormida, no sé si se equivocó. Art, error. Pero vamos, por el amor de Dios, y cuando entramos a la habitación... ...estaba el frasco vacío a los pies de la cama. No, no, no es error. Bueno. Estoy saliendo. Bueno. ¿Qué piensas hacer ahora? No lo sé. Lo único que te pido es el favor de decirle a Mercedes que... ...no sé, dile lo que se te ocurra. Quédate tranquilo. ¿Papá? Sí. Yo también voy a Buenos Aires. ¿Cómo? ¿Puedo ir con usted? No sé por supuesto. Pero, Mercedes... Ah, ¿qué quiere que haga? Que me quede de brazos cruzados mientras no sé dónde está mi hija. ¿Y qué le puede ocurrir? ¿Se da cuenta, padre? No. No me doy cuenta de nada. Empieza de nuevo, ¿quieres? ¿Otra vez? Sí, porque no sé si esto es un sueño o una pesadilla, Manuela. Usted no me cree. Escucha, hija. Por favor, escucha con calma. Llegas aquí. Me dices que tu marido, tu marido, te persigue... ...porque quiere encerrarte en una clínica psiquiátrica. Porque cree que has intentado suicidarte. Pero, pasate... No me interrumpas porque me pierdo. Que tu marido te persigue para internarte en una clínica psiquiátrica porque cree que has intentado suicidarte. Y luego tú llegas y me pides que yo te oculte. Porque dices que tu marido te está esperando en casa de tu madre. ¿Por qué es la verdad? Yo vi el auto que estaba en la casa. Él me está esperando porque me quiere internar en un lugar de loco. No sé qué hacer, padre. Cálmate, Manuela, por favor. Déjame pensar. Esto es... ...es demasiado para un modesto cura de pueblo como soy yo. Yo no sé qué hacer. Estoy desesperada. Manuela, escucha. No puede ser que... ...te hayan dado ese remedio... ...y que el resto lo hayas imaginado tú. Digo porque... ...a veces... ...este tipo de medicinas suelen producir... ...alucinaciones. Padre. Si todo lo que yo le dije a usted no me cree... ...es por mi voz. No, no. Tú no te vas. ¿Tú crees que me vas a echar este chubasco encima y luego irte lo más tranquila? Padre, me está haciendo daño. No me importa. Tú te quedas aquí, sentadita y sin hacer ni pío. Siéntate. Y cuidado con intentar escaparte... ...porque te largo los perros. Padre. ¿A dónde vas? Es cosa mía. Padre. ¿Qué pasa? Tengo hambre. Usted sabe que yo no hago más que pensar en Manuelita. Pobrecita. ¿Por dónde andará? ¿Quién sabe, Carlota? ¿Quién sabe? Por eso yo no quería que mi Luisa se fuera para Buenos Aires. Porque usted ve, ¿no? Que pasan cosas. Quédese tranquila, Carlota. A su hija en Buenos Aires no le va a pasar nada. ¿Quién sabe? Yo no sé, qué triste. Cada vez queda menos gente en esta casa. ¡Se puede! Es el Padre José. Carlota, ni una palabra de Manuela, por favor. Adelante, Padre, pase. ¿Qué tal, Carlota? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias, ¿eh? ¿La señora Mercedes está? No, se fue para Buenos Aires. ¿Y cuándo vuelve? Bueno, yo supongo que en un par de días, porque fue a hacer unas compras. ¿La permiso? Sí, sí. ¿Hola? ¿Mi padre? Sí. Yo después voy por la iglesia. ¿Quién habla? Y le cuento todo. Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? No. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Soñaba. No, no lo recuerdo. Bueno, ya. Ahora despabilate. Y escúchame bien. Sí. Conseguí que la hermana Hortencia del convento de las Carmelitas acepte tenerte allí por unos días. ¿Del convento? Sí, mujer, sí, pero no te asustes, que nadie va a intentar ponerte a monja. Padre. Lo entiendo. Lo entiendo a medias, señor... Acosta. Acosta. Porque si bien esta señora, que usted... ¿Qué relación tiene usted con la señora? Es mi mujer. Ah, es su mujer. Sí, es. Usted me dice que su mujer tuvo un accidente en el río y que una hélice le desfiguró la cara, ¿no es así? Así es, doctor, sí. Usted tendrá que comprender, señora Acosta, que yo necesito ver el deterioro causado en los huesos, en los músculos, fundamentalmente en la piel. A mí me es imposible planificar una cirugía reparatoria sin verla. Sí, yo... Yo entiendo perfectamente lo que usted me está diciendo, doctor. Lo que sucede es que mi mujer, después de este accidente, se siente muy degradada. No quiere salir a la calle, no permite que nadie la vea. Y ya no sabe que yo vine a verlo, doctor. Y además, por otra parte, está el tema de los honorarios. Y a mí me gustaría saber, por supuesto aproximadamente, ¿no? ¿A cuánto ascendería el mundo de una intervención como la que necesita mi mujer? ¿Usted estará de acuerdo conmigo en que este es un caso totalmente atípico? Sí. Sí, doctor, sí. Lo que pasa es que si yo no hago algo pronto por mi mujer, ella va a enloquecer. Mire, señora Acosta, yo voy a darle un presupuesto estimativo. Sí. Pero, por favor, que quede bien claro que esto está sujeto a la entrevista y a lo que surja de mi conversación con su señora. Se lo agradezco mucho, doctor. Bien, vamos a ver. ¿Cómo es el nombre de la señora? Anaís. Anaís. Acosta. ¿Elisa se fue? Sí. Se fue a... a San Telmo. Le ofrecieron unas piezas y fue a buscarlas. ¿Estás preocupado por Manuela? Sí. Pobre Manuela. ¿Te acuerdas lo felices que éramos allá en el campo? Ay, qué lejos. Parece todo eso, por Dios. Bueno, pero... ¿No hay nada que te lo impida volver? No. Ahora no es lo mismo. Yo cambié. Los demás cambiaron. Nada es como era antes. Yo pienso que... que todo cambió desde que murió el tío Corrado. Posiblemente. Rudy, yo... decidí quedarme definitivamente en Buenos Aires. Tengo que buscar trabajo, ¿no? Parece muy bien. ¿Qué te parece si le pido a Fernando que me busque algo? Es un montón de dinero. Bueno, por eso ya lo sabíamos, Isabel. ¿Qué más dijo? Que quiere verte. ¿No te dijo cuánto tiempo va a pasar hasta que vuelva a ser la que era? Eso no lo puede decir si no te ve, Isabel. ¿Pero qué pasa? ¿Qué clase de médico es? ¿No? Operado fracturado, quemado. No puede hacer un pronóstico mínimo de cuánto tiempo se necesita para un posoperatorio. Isabel, por favor. Isabel. Ningún médico se arriesga a dar un pronóstico sin ver antes al paciente. Es poco serio. Bueno, ¿y entonces qué? Yo arreglé todo. ¿Qué? El doctor Santillán aceptó recibirte en su consultorio después de su horario habitual. El día que tú lo decidas. El día que tú lo decidas. No puede ser la que tú lo decidas. No puede ser Manuela Como noche, como sueño Son los ojos negros de mi amor Manuela Como espira en primavera Como luna llena eres mi amor Manuela Sus palabras cariñosas La mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos Y todos mis sueños son para Manuela Manuela Desde que llego a mi vida Desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La altura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela La altura de sus besos 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 Y ese amor inmenso que me da Manuela